¡Cállate que yo les veo igual! ¡Pero tranquila! ¿Tú sabes que le paras? Lleva a las chicas Para que me quieras... Ahora salvemos ¡Wow! No sé Ahí va bien El promotor que han hablado A lo mejor la han dicho a mi hermana Que da miedo Mi hermana ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere un mojito? ¿Qué es mojito? ¿No quiere salir? Pepe, que se llama Mojito Que aquí todo el mundo te está vacilando Se llama Mojito A ver... ¿Mojito o Mojito? Mojito, se llama Moja ¿Tú te puedes callar casita con Marc Yusep? Es Yusep para los amigos ¡Yusep! Me sacó el nombre prohibido ¡Oye, Dembow! ¡Oye, Dembow! Yo me llamo Guadalupe, ¿verdad? ¿Me llamamos Dembow? Vamos a preparar una cosa ahora, ¿vale? Vamos a preparar una cosa ahora, ¿vale? Vamos a preparar una cosa ahora, ¿vale? No, no lo has pegado a todos Me ha pegado a todos Me ha pegado a todos Todo con la boca ¿Has haciendo pegado? ¿Qué? Escucha, la plata te daba falta de cuello, ¿te visto? ¡Saca la taza! ¡Hola! ¿Tenías en la boca? ¿Tonte personas más? ¿Tú estás en el video, hermano? ¿Tonte personas, eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Laja! ¡Bua, estoy enfocado! ¡Qué broma! ¡No! ¡Enfoca a mi primo, que es más guapo! ¡Como es chupacámara, eh! ¡Tú eres tonto! ¡Me vas a buscar! ¡Dale!